Que siga, que siga, que siga la parranda Vamos, vamos ya, vamos de parranda Vamos, vamos ya, vamos a parrandear Vamos, vamos ya, vamos de parranda Vamos, vamos ya, vamos a parrandear Mi abuela siempre es guía, vive con algarabía Hazme ya caso, mi hijita, vete a parrandear Tú no eres como los gatos, que nacen con siete vidas Tienes una sola y por eso hay que parrandear Vamos, vamos ya, vamos de parranda Vamos, vamos ya, vamos a parrandear Vamos, vamos ya, vamos de parranda Vamos, vamos ya, vamos a parrandear Salud, Vivero y Laura León Vamos, vamos ya, vamos de parranda Vamos, vamos ya, vamos de parranda Vamos, vamos a parrandear Vamos, vamos ya, vamos de parranda Vamos, vamos ya, vamos a parrandear Olvídese de los problemas Olvídese de los problemas, no le haga caso a las penas De fiesta hasta que amanezca Vamos a pasar Olvídese de los problemas, no le haga caso a las penas Vamos, vamos ya, vamos de parranda Vamos, vamos ya, vamos de parranda Vamos, vamos, vamos ya, vamos de parranda Vamos, vamos ya, vamos a parrandear Vamos, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya Vamos, vamos ya, vamos ya, vamos ya Vamos, vamos ya, vamos ya